Bueno, mirá, Ludmila pasó por tres meses de estudios a cargo del doctor Yerga del Hospital Noti. Después de tres meses logramos diagnosticar la enfermedad. Los médicos les prescriben el tratamiento. Hay un medicamento que se llama Spinraza, que es una de las medicinas que tratan esta patología. Nosotros no hicimos más que cargar los... Ludmila tiene obra social, tenemos OSP, la obra social de los petroleros. Nosotros cargamos los papeles en la obra social y, bueno, no tuvimos respuesta de la obra social, así que tuvimos que ir por la vía legal. La realidad, bueno, se utilizó un recurso de amparo, se inició una medida cautelar. El 31 de julio, Pablo, el juez dictamina que la obra social tiene que cubrir el 100% del tratamiento. Y, bueno, hoy ya pasó más de un mes y no tenemos respuestas. Y esto se tiene que hacer cuanto antes, digo, ¿y cuánto cuesta aproximadamente un tratamiento para que ustedes puedan costerlo? Es imposible, ¿no? Mira, es un tratamiento muy costoso, estamos hablando de millones y millones por año, además que es un tratamiento de por vida. A ver, nosotros con la fanpage de Luchemos por Ludmila, lo que queremos decirle a la gente es que no estamos haciendo la colecta, porque la realidad es que es imposible todos los años recolectar la plata. Nosotros lo que queremos es que esto llegue a los oídos que tienen que llegar y que, bueno, Ludmila reciba el tratamiento como cualquier... Que reciba la atención que se merece cualquier cliente de la obra social, ¿me entendés? No estamos pidiendo nada de otro mundo. Cuanto antes mejor. Es una enfermedad que muy pocos niños la padecen, ¿no? Sí, hay pocos. Acá en Mendoza hay dos niños, Ludmila tiene un compañerito de cuarto, Beni, le mando un saludo, que, bueno, él está con el tratamiento y ha sido súper favorable el tratamiento. Entonces, tenemos la esperanza de que Ludmila también se pueda recuperar. ¿Qué produce justamente la atrofia muscular espinal, para que sepan, Damián? Mira, es una enfermedad neuromuscular porque es degenerativa, porque como cualquier músculo que deja de trabajar, se empieza a atrofiar. Entonces, a ella la enfermedad le imposibilita cada vez más moverse menos, poder manifestarse por ella sola. Hoy hay que ayudarla a respirar, hay que ayudarla a comer. Y, bueno, como cualquier músculo, es como cuando te quebras un brazo, Pablo, y tenés un yeso 60 días, después no podés levantar un vaso. Entonces, imagínate... ¿El tratamiento es a base de inyecciones? Sí, es inyectable. Hoy por hoy ella está con un equipo de médicos que están en una internación domiciliaria y la van trabajando todos los días, los kines, el fonoaudiólogo, la pediatra, y van tratando de mantenerla, ¿viste? Pero la realidad es que sin el medicamento, su esperanza de vida cada vez es menos.